Y justamente para darle ese como esos primeros pasos a estas personas que nos están escuchando que quieren comenzar con una idea, con un emprendimiento, quieren empezar a agregar valor a nuestra región hispanohablante. Y me parece súper interesante porque justamente yo hablo siempre, uno de nuestros valores es el poder del uno, que yo siempre le digo a las personas que el poder del uno en acción es lamentablemente lo que vemos en muchísimos casos, porque las personas piensan que uno solo no puede lograr un cambio y que como yo no puedo lograr un cambio no hago nada. Entonces de la misma manera actúa todo el mundo, nadie hace nada. Pero si todos estuviéramos haciendo algo para contribuir a cambiar nuestra región y ese uno se convierte en millones, obviamente estuviéramos logrando muchísimos cambios. Entonces de eso se trata lo que tú estás haciendo, lo que nosotros estamos haciendo es empezar a formar uno a uno estas personas y en masa para que justamente nos puedan ayudar a cambiar eso que tú acabas de mencionar que es súper triste, que lamentablemente estemos rankeando en los países de Latinoamérica con los países que las personas tienen menos confianza. Ahora, hablemos, ¿cuáles son estos cinco pasos que deben seguir unas personas a la hora de emprender? Y esto lo tomé de uno de tus artículos y de tus redes sociales también. Y tú mencionas, y los vamos a ir mencionando uno a uno, de todas maneras, si quieren tomar nota, vayan tomando nota también. El primer paso que se debe seguir a la hora de emprender es el por qué. Háblanos un poco de ese paso, Diego. Mira, Alfredo, yo he emprendido en 21 ocasiones. Digo, he fundado muchas empresas, la mayoría las he fundido. En las que las he fundido, lo que he aprendido es que empecé por el qué. Empecé por un producto en donde veía una oportunidad y yo lo empujé hacia el mercado, sin importarme demasiado cuál era la necesidad ni para qué estábamos. Cuando fracasé la última vez en donde había recibido una inversión millonaria para comenzar mi producto, mi empresa, mi sueño. Y era un sueño muy personal, no de co-creación. La realidad es que ahí me di cuenta, transitando el fracaso y materializando todos los aprendizajes, de que cuando me había ido bien es cuando tenía un objetivo más allá de lo que podía conseguir esta compañía. Entonces tenía que ver con un propósito. Hoy todo el mundo lo habla, pero ese propósito es muy difícil de identificar. A mí me surgió el propósito cuando me eligieron Emprendedor Endeavor y dije, quiero trabajar dándole valor a emprendedores. Ahora, hace 10, 11 años casi me seleccionaron y tuve esa iluminación y recién hasta el año pasado empecé a implementarla en el 100% de mi tiempo. Lo hacía tibiamente, lo hacía inconsistentemente y generalmente me daba poquito placer. Pero lo voy a poner un ejemplo de por qué el por qué tiene que ser en la piedra fundamental de nuestro proyecto. Porque cuando se define así, lo primero es que estás alineando a todos tus stakeholders a larguísimo plazo. Lo que vos quieres convertir o cambiar o mejorar es algo que está puesto a 10 años, a 15 años, quizás a 20 años. Y está asociado con un dolor que hayas tenido. En mi caso, a mí me costó muchísimo emprender al principio. Lo vi a mis padres intentando emprender, intentando convencer a cientos de personas que se asocien al proyecto, a un proyecto que realmente estaba vinculado con el tema de la prevención de salud mental en el noroeste argentino y era espectacular. Y me cansé de escuchar, no, 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 no puedo, no quiero, no se debe, no se puede, etcétera. En mi caso, a mí también me costó muchísimo arrancar. Y entonces, cuando dije, qué difícil que es emprender, porque es un camino solitario, es un camino tremendamente dedicado, dificultoso, en donde tus amigos, tus amigos no te entienden, tu familia no te entienden. Si no te acompañan, va a ser muy dificultoso. Entonces, el primer punto es que pongas en común con tu gente este propósito de lo que vos quieres cambiar a larguísimo plazo. Vincula tu porqué a una necesidad muy grande, para que tus sueños se lo más grande posible. Pero aquí lo que yo invito a las personas que nos están escuchando es que esas personas al amor se estarán preguntando, pero ajá, ¿cómo yo consigo esas ideas o cómo yo consigo ese porqué? Y es simplemente, empieza a cambiar tu visión desde el punto de vista de cómo tú puedes agregar valor en base a tú lo que haces día a día. Y algo que tú mencionas que es súper interesante, que es el siguiente paso que tú mencionas es, ok, nosotros ya tenemos nuestro porqué, identificamos nuestro porqué, ahora tenemos que buscar con quién. Háblanos un poco más de eso. Sí, recién hablábamos de la falta de espíritu asociativo, de no creer en las sociedades. Y esto es un elemento fundamental. No importa qué estés haciendo tanto, pero que te diviertas, que la pases bien, que le dediques el mayor de los tiempos y con la mayor vocación, pasión, etcétera, también va a depender muchísimo parte del porqué, de con quién lo hagas, con quién te sientes cómodo, con quién te complementas mejor, con quién comparte los valores, con quién estás totalmente alineado en términos de propósito. Así es. Sabes que con este punto de con quién me gustaría complementarlo un poco porque es lo que tú dices, es hora de cambiar ese paradigma y quizás esa mentalidad que tienen muchas personas de que, bueno, lo que pasa es que el hecho de yo asociarme con alguien significa que tengo que darle algún tipo de equity o algún tipo de acciones dentro de mi empresa. Y yo le digo a esa persona, so what, o sea, ¿qué importa? Yo siempre le he dicho a esas personas, mira, es mejor ser dueño de 50% de algo grande que 100% de nada. Y ahí es la decisión que tú tienes que tomar en cuenta. Definitivamente el con quién, te diría, para mí, el segundo punto más importante en términos de esos cinco preguntas que nos tenemos que hacer en orden. Completamente. Ahora, el tercer paso que tenemos que seguir a la hora de emprender es el qué, ¿ok? Háblanos un poco de ese paso del qué, porque tú decías de que uno de los errores que tú habías cometido era que tú siempre comenzabas por el qué y no por el por qué. Entonces, háblanos un poco de eso para que la gente nos pueda entender un poco más acerca de esto. Así que en el qué hay un montón de cuestiones importantes, como por ejemplo el término de los objetivos. Recién lo mencionamos hace un rato, que decíamos en una compañía solamente el 8% de las empresas tiene objetivos para todas las personas. Y para mí el qué es un término fundamental cuando está en tercer nivel, porque define todo lo que vamos a construir, los pasos que tendríamos que hacer, las iniciativas que vamos a generar, las acciones y los presupuestos. ¿Cuánto nos va a costar? Es un montón de hipótesis que yo me voy a plantear para que en el tiempo vayamos validando o invalidando y determinando en definitiva qué necesita el mercado sobre lo que yo creo que es una buena idea o lo que quiero impulsar. Entonces, estos procesos son adecuados cuando yo voy iterándolos permanentemente, voy teniendo un montón de pequeños fracasos o aprendizajes que me van permitiendo formar un producto y un servicio más sólido, más contundente, que lo necesite más gente. Y aquí en el qué es fundamental el conversar. Y es un proceso indelegable de quienes forman parte de una empresa. Estoy hablando, por supuesto, de los fundadores, de los C-Levels, pero de todas las que componemos o somos parte de una empresa, tenemos que hablar, tenemos que conversar con quienes prestamos el servicio para ver si ese producto o valor que le estamos entregando es lo que verdaderamente quieren, es lo que necesitan. Si están dispuestos a pagar ese precio o capaz están dispuestos a pagar mayor precio por otro producto, entonces tenemos que descubrir qué es. Entonces, todas las respuestas del qué son procesos evolutivos que van desde lo personal a lo profesional, pero que son vitales, que cada una de las personas lo hagamos consistentemente en el tiempo y que nos pongamos semana a semana cuáles son estos experimentos que nos van a ayudar a validar este producto. Y con respecto a este punto del qué, lo que es interesante y para que las personas puedan entender un poco la diferencia, el qué sí es el producto en el cual o el servicio que tú quieras ofrecerle a tu mercado, pero como dice Diego, lo interesante es que cuando nosotros comenzamos por el porqué, realmente transforma por completo el producto como tal. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la Academia del Progreso. Ok, la Academia del Progreso, ah, qué bueno, que vas a vender algunas capacitaciones en línea y esas cosas. No, no, no. Eso va mucho más allá de lo que nosotros queremos lograr. Y lo que nosotros queremos lograr es justamente es coelevar a toda una región, es crecer, es empoderar a todas las personas que están en una región para que ellas puedan empoderar a otras personas. Ahí tú ves como el producto se transforma a otra cosa totalmente diferente. Y lo mismo que están haciendo ustedes. Ustedes podrían decir, bueno, nosotros estamos dándole mentoría a los empresarios para que puedan sacar sus emprendimientos. No, ustedes quieren ir muchísimo más allá. El porqué de ustedes es que ustedes quieren impulsar a más de un millón de empresarios y de emprendedores a que puedan sacar sus emprendimientos y puedan colaborar con otros emprendedores durante el camino. O sea, eso le agrega muchísimo más poder. Y eso es para que más o menos ustedes puedan ver la diferencia de estas personas que simplemente, bueno, quiero un producto, pero ¿por qué? Es muy importante que, como les dice Diego, ustedes aquí entiendan el porqué ustedes lo quieren hacer más allá de enriquecerse o llenar sus bolsillos. Ahora, ya que hemos identificado el porqué, el con quién y el qué, y estos fueron dos pasos que me sorprendiste tú antes de que comenzáramos el programa, porque cuando yo estaba haciendo la investigación realmente yo había visto nada más los tres pasos. Así que créanme que le estamos agregando más valor del que ya tenía yo planteado agregarles en este episodio. Y existen dos pasos adicionales que vamos a estar conversando, que es el cómo y el cuándo. Háblanos un poco acerca del cómo, que estábamos hablando un poco antes de cámaras acerca del cómo. Luego que hemos identificado el porqué, el con quién y el qué, el cómo. Háblanos un poco acerca de eso. Sí, el cómo está muy vinculado con esto que hablamos al principio de llevar a la acción, de ejecutar. Si no, nos quedamos nada más que en ideas, en sueños, que se los lleva el viento. Entonces, la ejecución tiene que ver con planes que definimos en el qué, pero en donde estamos permanentemente validando, poniéndonos métricas, identificando en dónde están las mayores oportunidades, teniendo estas conversaciones valiosas con nuestros clientes, haciendo eficiente nuestro equipo, teniendo formatos también de cultura de trabajo remoto, que es lo que hemos ya conversado. Y otro tema muy importante, Alfredo, es teniendo una cultura de autosustentabilidad. Nosotros venimos hablando del bootstrapping hace tiempo. El bootstrapping es emprender con tus propios recursos y llevar adelante la compañía. En contrario de emprender con recursos de terceros, que puede ser un inversor. Pero pienso que uno de los puntos más importantes que tú tocaste con respecto al cómo es el hecho de que ahorita, y creo que hay muchísimas personas que quizás están viendo esto como algo limitativo, es el hecho de la parte de la inversión. Decir de que, bueno, si no tengo un inversor, entonces no puedo sacar mi producto adelante. Pues no. O sea, realmente, en estos momentos, y yo diría en cualquier momento, porque incluso lo que pasa es que quizás cultura, programas como Chart Tank y Dragons Den, que impulsan un poco ese concepto de que tiene que llegar un emprendedor a hacer el pitch de su idea y ver quién invierte en eso, quizás ha llevado a pensar un poco más allá de eso. Pero lo que yo les invito a ver en esos mismos programas son todos esos emprendedores que también dijeron que no, que no quisieron sacrificar su equity dentro de su empresa, e igualmente salieron adelante orgánicamente. Y justamente para cerrar estos cinco pasos que debemos seguir a la hora de emprender, tenemos el último paso que es el cuándo. A ver, Diego, háblanos un poco acerca del cuándo. Mira, sí. Por más de que tengas todos los otros puntos, si no lo pones en acción ahora, si no te motorizas, si no te desafías, si no dices mañana me levanto cinco de la mañana y arranco con todas estas cuestiones que responden al para qué, por qué, al con quién, al qué y cómo, estamos en la nada. Entonces, el cuándo es al final del día, les diría, el factor más determinante. No el más importante, pero sí el más determinante, porque si no nos ponemos, no transformamos esta idea en acción, nunca sucede. Ahora, es el tener en cuenta el factor tiempo. Un tiempo que es finito. El tiempo se nos va. El tiempo es súper finito. Así que no dudes que hoy y ahora, más que hoy, es el momento de preguntarte estas cinco preguntas. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Cuál va a ser la huella que vas a dejar? ¿Ok? ¿En qué vas a dedicar tu tiempo? Pregúntate, anímate a desafiarte a vos mismo todos los días, si esto es lo que verdaderamente responde a lo que vos quieres hacer. Si no responde a eso, tener coraje de cambiarlo. De nuevo, de cambiarlo ahora, cuanto antes, porque va a venir una pandemia y te va a dejar afuera del mercado y va a ser tremendamente complejo reponerte si es que lo que estás tratando de convertir no es algo que verdaderamente está vinculado con tu propósito. El tiempo es ahora. La última palabra de innovar como de los que inspiren a la acción, la última palabra es la acción. Y la acción es esa esa cuestión de creación en donde permanentemente nos tiene que ir marcando e identificando. Y finalmente, creo que se lidera con el ejemplo. Entonces, no solamente hay que decir hay que cambiar, hay que hacer, hay que transformarnos, sino demostrar con los hechos de que eso es posible. Dicen, show, don't tell. Demostrar con tu ejemplo. Completamente. con tu ejemplo y es ahora. Así es, qué bonito, qué bonito. De verdad, eso es muy interesante. Así que la invitación es que el momento no es mañana, la semana que viene o dentro de tres meses, el momento siempre va a ser ahora. Y creo que algo que está muy claro y algo que siempre nosotros les mencionamos, me imagino que es algo que tú también le compartes a tu gente, es que un sueño se queda sueño si solamente se queda en la mente de las personas. Y el sueño solamente se puede hacer realidad cuando le adjuntamos una acción por más pequeña que sea. ¿Ok? Así que que con esto recuerden de que en nuestra plataforma de progresandoando.progrebo.com tenemos nuestra área de membresía totalmente gratuita donde de cada episodio de estos grandes invitados que tenemos en nuestro programa siempre tenemos algún recurso. Ya Diego nos va a compartir parte de sus co-talks, los co-talks son como webinars o seminarios en línea que él tiene con su socio Alex conversaciones exacto conversaciones que él tiene con su socio Alex que también vamos a tratar de tenerlos aquí en nuestro programa Progresando Ando y son muy interesantes los invito definitivamente a que sigan a Diego y que sigan a Alex en sus redes sociales y vamos a tener A Torre Negra Accelerate A Torre Negra Accelerate Diego de verdad pienso que este es un episodio que ha sido súper interesante sobre todo en estos momentos donde más es un contenido que es muy necesario para impulsar a todos estos emprendedores que sabemos van a transformar la economía de aquí en adelante porque definitivamente no hay duda que la economía se va a transformar y vamos a ser nosotros los emprendedores los que vamos a lograr a cambiar esta economía para mejor para todo el mundo ya se ya cambió ya cambió así que más nota la obra ahora y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes Gracias por ver el video.